Bien, hola a todos. En este video vamos a resolver un problema de radiación térmica en el cual nos están planteando el siguiente problema. Dice, calcule la tasa de transferencia de calor por radiación de un radiador de automóvil a 120 grados Celsius. Vamos a ir anotando los datos que involucran el fenómeno que vamos a describir. Nos piden la tasa de transferencia de calor, eso lo representamos con la letra Q minúscula. La tasa de transferencia de calor es la incógnita. De un radiador de automóvil. El radiador de automóvil por lo general puede ser representada por un rectángulo que está emitiendo, no sabemos cuánto está emitiendo, por radiación. Pero nos dicen que la temperatura del radiador es de 120 grados Celsius. 120 grados Celsius, a esto lo podemos llamar T1. En un garaje cuyas paredes están a 60 grados Celsius. T2 va a ser 60 grados Celsius. Considerando que las paredes están justamente en toda la envolvente del radiador. Pero aquí voy a graficar únicamente este vértice, T2. O sea, la radiación térmica está saliendo del radiador y se dirige hacia las superficies. Nos indican también que el radiador tiene una emisividad de 0.68. Recuerden que la emisividad es una propiedad del objeto que depende de la superficie, de la rugosidad, del color o de las propiedades mecánicas o microscópicas que tenga el material. Dependiendo de eso va a tener una emisividad diferente. Y nos indican también que el área o superficie del radiador es de 1.30 metros cuadrados. Como es un problema de radiación térmica, lo primero que deberían considerar en este tipo de problemas es que cuando ustedes aplican la ley de Stefan Boltzmann, tienen que llevar la temperatura a Kelvin. Entonces, si están en Celsius, deberían sumarle 273 a cada uno de estos valores para llegar a la temperatura en Kelvin. En este caso, T1 sería 393 Kelvin, la temperatura que está emitiendo. Y T2 vendría a ser 333 Kelvin, que sería la temperatura de la superficie que está recibiendo la radiación. A partir de estas ecuaciones que tenemos ahí, lo único que vamos a seguir haciendo es calculando cuál es la tasa de transferencia de calor. De acuerdo a la ley de enfriamiento de la ley de Stefan Boltzmann, la transferencia de calor por radiación siempre la vamos a poder calcular como el producto de la emisividad por el área que está emitiendo por la constante de Boltzmann y por la diferencia de las temperaturas, pero cuando las temperaturas están elevadas a la cuarta. Una vez que nosotros tenemos definido esto, simplemente procedemos a reemplazar cada uno de los valores que están establecidos ahí y con eso podríamos calcular cuánto es Q. La emisividad es 0.68, el área planteada en este problema es 1.30. La constante de Boltzmann por definición es 5.67 por 10 a la menos 8. Y obviamente las temperaturas ya las tenemos, sería simplemente reemplazar los valores de T1 y T2 a la cuarta. Obviamente con la ayuda de calculadora podríamos conocer que la tasa de transferencia de calor por radiación para este tipo de problemas vendría a ser igual a 579.47 vatios. Esta vendría a ser la tasa de transferencia de calor por radiación desde el radiador hacia la superficie a la cual se encuentra el automóvil en este caso. Para el literal B nos piden determinar, dice, ¿es esta una fracción significativa de transferencia de calor para un motor de automóvil? Bueno, para responder esto nos piden suponer una potencia del motor de 150 caballos de fuerza y la eficiencia del motor del automóvil de un 25%. Veamos, la potencia que nos están indicando es de 150 caballos de fuerza. Sin embargo, esa no es la potencia real. La potencia real va a ser en función de la eficiencia del motor. La eficiencia del motor es del 25%. Entonces esto sería 0.25 por esa potencia P que tenemos ahí. Es decir, 0.25 por 150 caballos de fuerza. Bueno, eso está partiendo del concepto de que en este caso la eficiencia, eta, la podría calcular como la potencia que está saliendo sobre esa potencia que se tiene como referencia. Con esto nosotros podríamos determinar cuánto es la potencia de salida. Sin embargo, esto estaría en caballos de fuerza. Esto habría que llevarlo a vatios. Aplicando factores de conversión sabemos que un caballo de fuerza no es nada más que 736 vatios. Si se dan cuenta, caballo de fuerza se puede simplificar y quedaría que la potencia de salida, o la potencia que se va a tomar como referencia, es aproximadamente 27.600 vatios. Entonces con esto podríamos nosotros identificar si en realidad esta transferencia de calor por radiación representa una fracción significativa de la transferencia de calor en función del motor del automóvil. Para eso lo único que hacemos es calcular una proporción. ¿Cómo calculamos esa proporción? Simplemente dividiendo la cantidad de calor radiativo, que es el que hemos calculado, dividido para la potencia de salida. Entonces cantidad de calor radiativo es 579.47 y eso tenemos que dividirlo para 27.600. Esto nos da un aproximado de 2.09%. Es decir, que para el problema planteado, la cantidad de calor emitido por radiación representa un 2.09% de la cantidad de potencia utilizada por el automóvil. Es un valor relativamente bajo. Claro que mucho va a depender del área del radiador y también de la configuración que tenga el radiador. Eso es lo que podríamos explicar de radiación térmica como un ejercicio inicial para los cálculos posteriores. Eso sería todo. Gracias.